Queremos conocerte, queremos tocarte, estamos desesperados por ti. Queremos conocerte, queremos tocarte, estamos desesperados por ti. Oh Jesús, tú eres santo. Ven a este lugar tanto. Santo, te hacemos un lugar. Tú eres santo. Ven a este lugar. Santo, te hacemos un lugar. Te hacemos un lugar en nuestros corazones. Amén. 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 Amén.